Virgaría General Julián Fernando Prieto Ruiz, Comandante de la Tercera Brigada. En las últimas horas, las tropas de la Tercera Brigada, de nuestro gaula militar y nuestra Fiscalía General de la Nación, lograron una importante captura. Y digo que importante es por la forma como se presenta. Es en el sector del municipio de Tuluá, en un centro comercial, donde una persona, haciéndose pasar inclusive por un gao, perteneciendo a la Inmaculada, efectúa una extorsión de aproximadamente 15 millones de pesos, lo cual es capturado en fragancia. Este hecho impacta positivamente a la región, teniendo en cuenta que es un flagelo que viene manejando durante los últimos meses, pero que gracias a la denuncia de diferentes personas, se puede hacer esta operación, que no es únicamente de este segmento de la institucionalidad, sino también con nuestra policía. Esta articulación, policía, ejército, nuestros gaulas y nuestra Fiscalía, hace que esto se produzca, obviamente, con un producto fundamental, que es la información que ustedes, la población civil, nos brinda. Y que los invito a seguir manifestando esas intenciones que se materializan después en resultados para lograr mitigar este fenómeno al 147 gaula militar. Walter Camilo Murcia Lozano, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, del Departamento del Valle del Cauca. Estamos trabajando unidos, Ejército, Policía y Fiscalía General de la Nación, para...